Y informativo, apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta hora en la emisión central de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Primer mandatario Lenín Moreno participó en el Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Equipos de fútbol profesional se unen al Acuerdo Nacional para la Prevención del Consumo de Drogas. Ministerio de Salud Pública se pronunció sobre la atención a mujeres que llegan con abortos en curso o sus secuelas. Y en lo internacional, la Cruz Roja eleva a 602 desaparecidos en Sierra León. Iniciamos contándoles que el gobierno nacional, presidido por el primer mandatario Lenín Moreno, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, suscribió el Pacto Nacional por la Seguridad Vial. El día de hoy nos hemos convocado para asumir un compromiso de forma activa y permanente de luchar contra la inseguridad vial a través de este pacto, de este compromiso, de este acuerdo que nos obliga a todos a actuar asumiendo la responsabilidad que nos corresponde en los diferentes ámbitos de acción en los que nos desempeñamos cotidianamente. Insisto, querido presidente, este es un pacto permanente, este es un pacto que nos obliga a una intervención activa. Luchar contra la inseguridad vial implica, por supuesto, y ha representado en estas últimas semanas, un análisis a profundidad de las principales causas que generan los siniestros en nuestras carreteras, en nuestras vías, que este pacto por la seguridad vial represente un esfuerzo intenso y de coordinación entre toda la institucionalidad en este país, que este pacto por la seguridad vial genere vías de tránsito más seguras, que la infraestructura no sólo sea buena, sino que sea más segura, que garantice la integralidad de las personas. El tercer pilar de este pacto son vehículos más seguros. No puede ser que en el Ecuador sigan existiendo personas que utilizan vehículos y que no utilizan cinturones de seguridad, por citar nada más un ejemplo. El cuarto eje es que tengamos usuarios más seguros, que utilicemos las medidas de prevención y los mecanismos y los espacios adecuados para que estos usuarios puedan precautelar su integridad. Y el quinto pilar, que por supuesto hay que trabajarlo y lo estamos trabajando con todas las entidades del sistema de seguridad ciudadana, es que estas respuestas a los siniestros de tránsito sean eficaces. Y aquí se han logrado avances significativos y se está coordinando activamente con todos los sistemas de seguridad a través del ECU 9-11. Primero quiero empezar saludando, felicitando y diciéndole categóricamente que estamos muy de acuerdo con la iniciativa que usted ha tomado con relación a la seguridad vial. ¿Y por qué lo decimos? Porque justamente hoy nos encontramos reunidos todos los actores. De repente, en el pasado, encontrábamos que unos opinaban, otros solicitaban, otros pedían, otros decidían, pero nunca nos encontramos en un momento como el de hoy. El señor ministro de Transporte, siguiendo las instrucciones que usted ha dado, nos ha reunido a todos los actores. Y creo que todos hemos opinado sobre una hoja de ruta que desde luego en el documento que acaba de leer, ha expresado cuál es el camino a seguir. Por nuestro lado, la transportación aplaude, y yo vuelvo a repetir la iniciativa, y estamos para colaborar en este duro fenómeno. Los transportistas, la persona que maneja un vehículo, debe tomar en cuenta que cualquier descuido, por segundos, puede provocar su muerte, pero más grave todavía, la muerte de inocentes que no tuvieron ni siquiera el descuido que el transportista tuvo. Tienen que pensar, los transportistas, que esa persona que está atravesando la calle puede ser su padre, puede ser su madre, puede ser un hermano, puede ser un hijo, puede ser un nieto, puede ser la esposa. Y esas vidas son sagradas, no solamente las de la familia del transportista, que seguro muchos hijos de transportistas habrán perdido la vida. Y siempre hay que decírselo, no se olviden ustedes que la persona que está pasando la calle es sagrada y que podría ser inclusive una persona muy allegada a ustedes, pero violentada brutalmente por un vehículo que la mata sin tener absolutamente ninguna responsabilidad. Vamos a conversar, vamos a escuchar la posición de cada uno de ustedes, entiendo que vienen llenos de propuestas, llenos de propuestas positivas para lograr definitivamente erradicar este mal que está azotando a nuestro país. Y azota, cuando yo digo azota es porque estamos perdiendo una vida cada cuatro horas por problemas, por accidentes de trabajo. Y en Esmeraldas, los representantes afroecuatorianos dieron a conocer sus necesidades al presidente Lenín Moreno durante su visita a esta provincia. En las instalaciones del ECU-911 de la ciudad de Esmeraldas, representantes del pueblo afroecuatoriano mantuvieron una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, espacio en el que plantearon propuestas de trabajo para impulsar el desarrollo de este sector de la población. El presidente Moreno destacó la importancia del pueblo afro y aseveró que comparte sus sueños y aspiraciones, palabras que fueron bien recibidas por los dirigentes y comuneros de la población afro, quienes aseguraron que buscan un mayor reconocimiento por parte del Estado ecuatoriano. De su parte, la secretaria de Gestión de la Política, Paola Pavón, estuvo presente en el encuentro y destacó que esto es parte del llamado al diálogo nacional impulsado por el Ejecutivo, por lo que se busca avanzar en los distintos acuerdos alcanzados. En este contexto, Pavón recordó que en la cita anterior llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil, se estableció como puntal una reunión con el primer mandatario, para que transmitan directamente al gobierno sus necesidades y propuestas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El gobierno nacional firmó un acuerdo nacional para la prevención del consumo de drogas con los clubes de fútbol de la costa y el austro. Equipos de fútbol profesional firmaron un acuerdo con la Secretaría Técnica de Drogas y el Ministerio del Deporte para aportar desde el ámbito deportivo en la prevención del consumo de drogas en jóvenes. A esta campaña denominada Acuerdo Nacional para la Prevención Integral del Fenómeno de las Drogas, se sumaron los representantes de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Sociedad Deportivo Aucas, Sociedad Deportivo Quito, Club Deportivo El Nacional y el Club Social y Deportivo Macará. Durante la firma del acuerdo, la secretaria técnica, Leidy Zúñiga, agradeció a los clubes de fútbol profesional por acudir al llamado gubernamental y aceptar la invitación para ser parte de este acuerdo nacional. Este documento establece la participación de manera activa de las instituciones deportivas en el Acuerdo Nacional por la Prevención del Consumo de Drogas, además del compromiso de desarrollar actividades deportivas de sano esparcimiento con la finalidad de prevenir el uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como generar planes y programas encaminados a la prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de espacio promocional. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. El Ministerio de Agricultura y Ganadería invita a la ciudadanía a participar en el lanzamiento de la Gran Minga Nacional Agropecuaria que se realizará en Quevedo, en la provincia de Los Ríos, el sábado 19 de agosto, en el Estadio 7 de octubre, a las 8 de la mañana. Gran Minga Agropecuaria. Gran Minga Agropecuaria. Porque la misión continúa en el campo. Esta semana en Construyendo Igualdad, abordaremos el tema de la importación de vehículos para personas con discapacidad. Contaremos con la participación de los funcionarios del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. No se lo pierda. Miércoles, 20 horas. Porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad, por Tele Ciudadana. Literalmente en la provincia Broche de Oro es Saruma. Una joya engarzada en madera tallada. Donde sus balcones parecen aferrarse a las laderas. Y los tejados, una escalera a los cielos. Pronto Saruma se contará entre las ciudades patrimonio de la humanidad. Será un reconocimiento al trabajo y valor artístico de los orenses. Como ningún otro, todo en un solo lugar. Tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de Espacio Promocional. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos ahora que la Secretaría de Juventudes, presentada oficialmente por el presidente de la República, Lenín Moreno, potenciará la inclusión económica y social de los jóvenes ecuatorianos a través del fomento de emprendimientos productivos. El programa Impulso Joven abre las puertas para que los jóvenes ecuatorianos puedan acceder al mercado laboral con empleos dignos, capacitaciones constantes y el desarrollo y promoción de diversos emprendimientos seguros en todo el país. El objetivo es reducir la actual tasa de desempleo joven que bordea el 9.3%. Mediante la incubadora de emprendimientos juveniles, se otorgarán recursos a las ideas más innovadoras, así como líneas directas de financiamiento y la intervención estatal para garantizar la demanda de productos y servicios. El sector privado contará con varios incentivos para la contratación de jóvenes de 18 a 29 años de edad, en situación de primera experiencia laboral. Así, el gobierno nacional, liderado por el presidente Lenín Moreno, fortalecerá el desarrollo integral de la juventud ecuatoriana, asegurando su inclusión en los ámbitos social, político y económico del país. Ahora les contamos que se realizó la evaluación del impacto de las unidades educativas del milenio y del bachillerato internacional. Los resultados de este estudio permiten generar nuevas estrategias para continuar con la mejora de la calidad y cobertura educativa. El Ministerio de Educación implementará varias estrategias con el objetivo de impulsar la mejora de la calidad educativa. Esto tras la evaluación de impacto realizada a la construcción de las unidades educativas del milenio y a la implementación del programa de bachillerato internacional en el país. La evaluación lo que nos permite hacer es, primero, una corrección de cualquier deficiencia que tengamos de política pública, generar procesos de mejora sobre la marcha y emprender mejoramientos en la calidad de la educación. De acuerdo a los datos del estudio, existe un impacto positivo de los logros académicos en la asignatura de matemáticas y un mantenimiento en cuanto al lenguaje y en la matrícula relacionada a las unidades educativas del milenio. Xiomara Torres, subsecretaria de Fundamentos Educativos, señaló que si bien los resultados en este sentido son positivos, como Ministerio de Educación se continuará en el fortalecimiento y mejora de los indicadores de calidad educativa. Tenemos como estrategias la convergencia curricular, que lo que busca es equiparar el currículum nacional 2016 con el currículum del bachillerato internacional en los temas que sean factibles. Buscamos establecer una malla estándar donde podamos incluir las materias que son evaluadas en el ser bachiller y que son la debilidad que tienen los chicos que están en el bachillerato internacional. Buscamos el fortalecimiento de esas 200 unidades educativas que ya están acreditadas con el bachillerato internacional con la capacitación de 1.080 docentes en la categoría 1. Capacitación que se va a hacer en el mes de octubre. Vamos a iniciar el ciclo cierra con la reubicación de 221 docentes que ya están capacitados. Esto para el inicio escolar en el mes de septiembre. Por su parte, Juan Samaniego, asesor en temas de educación del ministerio, explicó que se implementará una estrategia de fortalecimiento de la calidad de las unidades educativas del milenio. Un énfasis en los temas de capacitación docente, fundamentalmente buscando articular lo que es el desarrollo disciplinar del maestro con la utilización de un clima adecuado, un clima escolar adecuado en aula. El tema del manejo de cada una de las asignaturas requiere de un maestro con todas las capacidades y todas las destrezas para crear, para generar un clima de aprendizaje adecuado y así generar lo que nosotros llamamos intercambio, una interactividad entre docentes y alumnos. La evaluación fue realizada por Juan Ponce, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, en conjunto con el Ministerio de Educación, a través de su dirección de investigación educativa y contó con ayuda económica no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 2.600 unidades de salud serán repotenciadas por parte del Gobierno Nacional. En lo que resta de 2017 se invertirán 10 millones de dólares para intervenir a cerca de 500 unidades de salud que no se encuentran en condiciones óptimas. Días atrás, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso que se deje de construir hospitales gigantescos dentro de las ciudades y que se continúen las obras solamente en aquellos hospitales que estén proyectados y financiados, con el objetivo de acondicionar y equipar con tecnología de punta a los centros médicos. He dispuesto a la ministra de Salud que se emprenda en un plan sostenido de sensible mejoramiento de esos centros y la calidad de servicio. Frente a ello, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, en entrevista para la agencia Andes, indicó que el Gobierno plantea intervenir a más de 600 centros que no se encuentran en condiciones óptimas o que necesitan mantenimiento. En la infraestructura, en el primer nivel de atención, tenemos casi 2.600 unidades de salud. Construimos 100 centros de salud de primer nivel durante estos 10 años, pero probablemente la brecha sigue siendo muy alta. Más de 600 centros tienen que ser construidos nuevamente, nuevos, porque la infraestructura no sirve. Y también tenemos que dar mantenimiento. 2.600 unidades que requieren por las condiciones climáticas, por muchas veces la situación del paso de los años, necesitan una repotenciación. Asimismo, el jefe de Estado señaló que se fortalecerá la red pública de salud para que todas las entidades que prestan estos servicios trabajen de manera coordinada. Tenemos que aprovechar o mejorar la infraestructura existente. Todos, sin excepción, debemos ser atendidos con calidad y calidez. Para ello vamos a hacer un trato por el buen trato. Con respecto al trato por el buen trato propuesto por el presidente Moreno, la ministra de Salud indicó que se van a mejorar las fachadas y arreglar la infraestructura sanitaria de varios centros de salud para prestar un buen servicio a los usuarios del sistema de salud pública. Como parte de nuestro programa, de nuestro plan, el trato por un buen trato, que es mejorar la calidad de los servicios, no solo la cantidad es importante, sobre todo la calidad es importante. Uno de los componentes del plan, del trato por un buen trato, es readesentar todas las unidades del Ministerio de Salud Pública, cambiar fachadas, hacer arreglo de alguna infraestructura sanitaria, baños, puertas, porque creemos que ese buen trato tiene que partir inclusive de la imagen. La inversión aproximada para la intervención de 500 unidades es de 10 millones de dólares para el 2017. La secretaria de Estado recalcó además que el Ministerio de Salud trabajará de cerca con el plan gubernamental Toda una Vida, que mediante el programa denominado Médico del Barrio, se dará seguimiento a los ciudadanos desde su nacimiento. Nosotros hemos diseñado toda una estrategia a través del médico del barrio para las diferentes estrategias que conforman el plan Toda una Vida. La ministra Espinosa recordó que con la construcción y la repotenciación de los centros de salud, Ecuador alcanzó hasta el 2016 un promedio de 1.8 camas por cada mil habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud establece que debe haber dos camas por cada mil habitantes. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Salud aclara información sobre la atención de mujeres que llegan con abortos en curso y secuelas de abortos. Esto en referencia al memorando del pasado 4 de agosto. El Ministerio de Salud aclaró la información emitida en el memorando del 4 de agosto sobre la atención a mujeres que llegan con abortos en curso y secuelas de abortos. En este documento, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, recuerda la obligación de que los establecimientos de salud atiendan de manera oportuna a las mujeres que lleguen con procesos de aborto en curso o con consecuencias de aborto ya realizados, para precautelar su derecho a la vida, sin que esto implique de manera alguna la legalización de los casos de aborto sancionados en el Código Orgánico Integral Penal. En Ecuador, el aborto es permitido en caso de que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer y si el embarazo es consecuencia de una violación de una mujer con discapacidad mental. Sin embargo, la atención de salud es un derecho para todos, infractores y no infractores, y de ahí el recordatorio realizado en dicho memorando. En el documento, la ministra Espinosa menciona que en la atención de estos casos, como en otros, debe respetarse el secreto profesional, que es una obligación reconocida en la Constitución y en el propio Código Orgánico Integral Penal. Con este argumento, la ministra Espinosa dispone a los profesionales de la salud brindar la atención médica necesaria en los establecimientos a los casos de interrupción del embarazo y sus complicaciones, siempre en sujeción a la legislación vigente y además considerando los procedimientos establecidos en las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Representantes de cooperativas de ahorro y crédito participaron en el taller de presentación de la guía para procesos operativos de fusiones ordinarias organizado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Confederación Alemana de Cooperativas. Esta guía constituye un documento de consulta sobre los procesos operativos que deben ejecutar las entidades después de que se ha emitido la resolución aprobatoria de una fusión por parte del organismo de control. Gerentes generales y financieros de cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1, 2 y 3 participaron en el taller de presentación de la guía de procesos operativos de fusiones ordinarias en Quito. En el taller organizado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, CEPS, y la Confederación Alemana de Cooperativas, DGRB, se explicó que la guía fue construida con el aporte de las cooperativas que, desde el 2015, han realizado procesos de fusión. Robert Paez, director de Mecanismos de Resolución de la CEPS, considera que la guía es una herramienta útil para las organizaciones que han optado por fusionarse. Lo que más les llama la atención es el tema de la unificación de los balances y cómo levantar las estructuras, porque yo creo que eso es lo más complicado, el unir dos balances no simplemente es coger y unir dos cuentas, sino detrás de esas cuentas tienes auxiliares, tienes mayores, tienes otras cosas que quizás algunas cooperativas no tienen el conocimiento de cómo hacerlo. Por su parte, Javier Muñoz, Project Manager de la DGRB, explicó sobre el contenido de la guía. Estos contenidos muestran todos los pasos operativos en el ámbito de la cartera de crédito, la integración de activos, la integración de los pasivos, recibir los activos y los bienes inmuebles que pueda tener la cooperativa absorbida, así como todo lo que implica el cumplimiento normativo ante la superintendencia y adicionalmente otros entes de control como el Servicio de Rentas Internas, el IES, el Ministerio del Trabajo, etc. La guía de procesos operativos de fusiones ordinarias constituyó un documento de consulta sobre los procesos que deben ejecutar las entidades después de que se ha emitido la resolución aprobatoria de la fusión por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Lo principal en este momento creo que estamos viendo a las cooperativas es proteger a los socios, que en realidad el dinero que invirtieron ellos no se lo pierda y las cooperativas que estamos en condiciones de poder absorber a las cooperativas que en realidad están en problemas, podamos mantener el buen nombre de las instituciones y sobre todo creer en el sector cooperativo. Las fusiones por absorción y por creación tienen como propósito fortalecer el sector como parte del sistema financiero nacional. Desde el 2015 la CEPs ha impulsado 44 procesos de fusión. En el 2017 se han fusionado 16 cooperativas de ahorro y crédito y se estima que para finales del año se concretarán 28 procesos de fusión. Y en las noticias del mundo les contamos que la Cruz Roja eleva a 600 los desaparecidos en Sierra Leona por inundaciones. Revisemos esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El presidente de Sierra Leona pide ayuda urgente ante las catastróficas lluvias que han dejado hasta el momento 400 muertos, 3.000 personas sin vivienda y un país sumido en el caos. Mientras tanto continúan las tareas de búsqueda de los más de 600 desaparecidos que han quedado sepultados bajo un lodazal en una localidad próxima a la capital, Freetown. Los equipos de rescate se están encontrando con muchas dificultades. No hay coches y ambulancias suficientes para rescatar a la gente. Distintas ONGs describen escenas abrumadoras. Cadáveres apilados a la espera de ser identificados y comunidades enteras sepultadas bajo el lodo. En la ciudad se suceden los entierros. Y el ministro de Sanidad del país teme que la cifra de víctimas aumente. Vi la colina derrumbarse como si fuera una bola de fuego, una especie de tormenta que se convirtió en tornado, dejando enterradas cientos de casas. En la localidad montañosa de Rijent, muchos edificios se habían construido de forma ilegal. Las autoridades ya han activado un plan de emergencia para combatir la aparición de posibles brotes de cólera. Ante la alarmante situación, la Unión Europea, además de Israel, ya han anunciado el envío de ayuda humanitaria al país. Desciende a siete el número de personas ingresadas en Madeira por la caída de un roble centenario durante una romería. Nueve personas han recibido el alta un día después del trágico suceso que se cobró la vida de 13 personas y dejó medio centenar de heridos de diversa consideración. Entre los fallecidos hay un niño de un año y dos mujeres extranjeras, una de nacionalidad francesa y otra húngara. El gobierno regional que canceló los festejos tras la tragedia ha decretado tres días de luto. El jefe de Estado portugués, Marcelo Revelo de Sousa, se desplazó el martes a Madeira para mostrar su apoyo a las víctimas. Como presidente de la república quiero transmitiros la solidaridad clara, total e incondicional del pueblo portugués. Los hechos se produjeron el martes al mediodía en el pueblo de Monte a las afueras de Funchal, la capital del archipiélago. Este vídeo recoge el momento en el que el roble de grandes dimensiones cae sobre decenas de devotos que participaban en la romería de Nuestra Señora del Monte, una de las fiestas más señaladas de Madeira. Cientos de personas se habían congregado para participar en la procesión religiosa. Al menos 28 personas murieron y más de 80 resultaron heridas el miércoles en Nigeria, luego de que tres mujeres kamikazes se hicieran explotar a la entrada de un campo para desplazados. El ataque se produjo a 25 kilómetros de Mauduguri, en una zona que ha sufrido recientemente varios ataques del grupo Boko Haram. La explosión de la primera mujer generó un caos y la gente corrió para intentar cerrar sus negocios. Fue entonces cuando las otras dos mujeres suicidas explotaron sus cargas y causaron la mayor parte de las muertes. El conflicto, que ha dejado a más de 20.000 muertos y más de 2,6 millones de desplazados en la región del lago Chad, ha generado una grave crisis humanitaria y alimentaria. A medida que el grupo yihadista ha perdido terreno en las grandes ciudades en torno al lago, sigue realizando ataques esporádicos en las vías y en puntos estratégicos de la región, lo que impide el acceso del ejército, pero también de las ONGs que atienden a la población. Donald Trump aviva la polémica por Charlottesville. El presidente estadounidense aseguró el martes que en los hechos violentos del sábado en la localidad de Virginia tienen responsabilidad compartida tanto los miembros de la derecha supremacista como los manifestantes reunidos para denunciarlos. Creo que hay culpa de ambas partes y no tengo dudas sobre ello, y ustedes tampoco tienen dudas sobre ello. Una mujer de 32 años murió en Charlottesville cuando un simpatizante neonazi embistió intencionalmente con su vehículo a los manifestantes antirracistas. Había mucha gente en ese grupo que estaba ahí para protestar inocentemente y legalmente, porque no sé si ustedes saben esto, pero ellos tenían permiso. El otro grupo no tenía permiso. Les digo esto, hay dos lados de una historia. La primera declaración que Trump dio el sábado al respecto fue tildada de evasiva por sus críticos, y fue hasta el lunes en que condenó el racismo, llamando repugnantes a los grupos neonazis y al Ku Klux Klan. No esperé mucho, quería asegurarme, a diferencia de la mayoría de políticos, de que lo que diría fuera correcto, no hacer una declaración rápida. La criticada gestión de Trump sobre los hechos de Charlottesville ha provocado el desencanto de empresarios que abandonaron sus puestos como asesores del mandatario. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Me despido de ustedes deseándoles que tengan una excelente tarde. Gracias por su fiel sintonía. Hasta pronto. Inicio de espacio promocional.